Al alcalde Roberto Neira, que pueda contribuir con un profesional por unos cinco días, contratar un arqueólogo para que esté ahí permanente como lo exige la Dirección Nacional de Museos y Bibliotecas. Si todo funciona, ¿cuándo pudiera conectarse este proyecto de alcantarillado que tiene esperando a muchas familias acá? Bueno, yo espero que en unos meses más podamos tener el término porque es lo que más hemos insistido en que nos expliquen cada nudo para nosotros ver cómo nos ayudamos. También hay otro problema que la DOH tiene que autorizar porque al aparecer la DOH cree que se cambió el cauce del estero y eso no ha ocurrido por lo que escuché. Así que nosotros como gobierno regional vamos a hacer los contactos con la DOH para también destrabar ese otro nudo que se ha producido en este proyecto. ¿Cuánto es la inversión que estamos hablando, consejera? De 800 millones de pesos hasta el momento. Yo creo que va a haber un aumento de obra por los requerimientos del Consejo de Monumentos. Así que el gobierno regional de todas maneras siempre está dispuesto cuando hay aumento de presupuesto. Por diferentes razones el Consejo Regional nunca ha puesto problemas en eso y estamos atentos a que nos digan cuánto hay que poner como recurso. Y se aprueba en forma súper rápida, ágil. Y esto no es más que el reflejo de nuestra Arabuscanía, ¿no? Porque estas son situaciones que no se generan en otras partes del país precisamente por la existencia de los pueblos originarios. Cuéntenos un poquito de cómo se enfrentan este tipo de situaciones. Yo tengo entendido que por los comentarios que hizo la profesional de la municipalidad que es la inspectora del proyecto, que esto se trata de otros pueblos originarios que no tienen que ver ni con Mapuche, nada que sea de nuestras regiones. Va a ser bien interesante una vez que haya un informe definitivo del Consejo de Monumentos, porque ahí vamos a saber de qué orígenes son estas osamentas que se encontraron. No solo osamentas, sino partes de famosos cántaros de gredas, todo ese tipo de implementos que aparecen siempre en estas excavaciones. Yo creo que esta región siempre tiene de todo. No hay nada, nada, ya nada nos espanta, porque hay de todo lo que se puede pedir en todas las regiones, esta región aquí también lo tiene. Preliminalmente estamos hablando de osamentas y elementos bastante antiguos. ¿De cuántos años se estiman? De 800 años al menos, según lo que nos decían las primeras informaciones de los arqueólogos, que fueron los que llegaron en un principio acá. Ahora, los plazos, ¿cuáles son, consejera? Entendiendo, ya lo decía al principio, que los vecinos del casco antiguo de Labranza quedaron postergados para el final con su sistema alcantarillado. ¿Cuánto más van a tener que seguir esperando para contar con ese ansiado alcantarillado, que es muy útil y muy necesario? Sí, el proyecto iba bastante bien hasta que se encontraron las osamentas. La verdad es que están los recursos, están los profesionales, la empresa al parecer está trabajando bien, sin problemas con la gente, no hay quejas en cuanto a la empresa. Además, tenemos nosotros, el gobierno regional tiene un funcionario también a cargo que esté fiscalizando que las obras se vayan haciendo de acuerdo a toda la planificación y también la municipalidad tiene una profesional a cargo que se llama delito de la obra, que es la que tiene que estar diariamente fiscalizando y revisando que el proyecto vaya saliendo de acuerdo a las necesidades de la Junta de Vecinos, que es la que partió solicitando este proyecto. Se envió también un requerimiento donde habían puntos a seguir, ¿cierto? Un comunicado. Así es. Esos puntos a seguir, a ellos habían llegado en forma, un tiempo atrás habían llegado, unas semanas atrás, y ya la empresa estaba trabajando en eso. La empresa San Isidro, que es la que está haciendo el proyecto, ya había partido haciendo varios de los puntos que le llegaron ahora en forma oficial desde el Consejo de Monumentos directamente al gobierno regional. Así es que ya hay varias de esas cosas que hoy día ya están solucionadas. De manera que falta algo concreto, que es contratar un arqueólogo, y eso se le ha pedido hoy día. Hemos hecho como acuerdo de la comisión y con la anuencia de todos los vecinos que están hoy día participando, un acuerdo de pedirle al alcalde que aporte con un granito de arena a este proyecto. Ahora, ¿qué pasa con los vecinos que en este momento no pueden salir de sus casas de manera normal porque está todo el trabajo ahí abierto? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los vecinos, en todas las obras que existen, en todas partes, cuando se hacen veredas, cuando se arreglan, siempre eso está dentro de las posibilidades. Tendrá que la empresa mitigar de alguna manera y tratar de que las personas puedan acceder a su domicilio porque tampoco los pueden dejar afuera. Esa es obligación de la empresa. Todo eso está previsto en los proyectos. Pese a que hay algunos dueños de casa que dicen que no pueden llegar a la casa. Miguel Ángel, las palabras de la consejera regional, que es la presidenta de la comisión, Genoveva Sepulveda, que salió para hablar con nosotros porque están todavía en medio de la reunión que se está desarrollando, dónde está esta comisión completa, ¿cierto?, del consejo regional conversando con los vecinos. No iban a acercar a alguien más para poder seguir conversando, Miguel Ángel, pero ya se va entendiendo un poquito más lo que está sucediendo. Respecto a estos hallazgos que preliminarmente estamos hablando de osamentas que tendrían una antigüedad a lo menos de 800 años. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás Miguel Ángel, lo que fue encontrado y que va a generar que se tenga que contratar un arqueólogo también para poder realizar el estudio y el análisis de esta osamenta. Ahí viene un dirigente del sector con quien vamos a conversar en este momento y poder tener mayores antecedentes respecto de lo que opinan los vecinos. A su nombre y cargo primero que nada, señor. Ya. Buenos días, mi nombre es Luis Germán Soto Leal, soy integrante de la directiva de la Junta de Vecinos número 45 de Labranza Centro. Mi cargo actual es de tesorero por segundo periodo. Inevitamente perjudicado porque su casa ahí está al lado de la construcción. Exactamente. Bueno, haciendo alusión al comentario, yo soy vecino también de la calle en donde se estaba ejecutando el alcantarillado y se produjo hallazgo, cierto, vestigio de algunos, decir así, entierros antiguos. Obviamente la parte más técnica la manejan las personas que se dedican al rubro. Y esto, en resumen, si pudiera decir en qué nos ha complicado que este proyecto tenía fecha de término, hablemos de enero de este año aproximado y se han hecho dos prórrogas. Por lo tanto, los vecinos ya están, yo creo que como todas las personas, ya la paciencia como que se está acabando en el sentido de que ellos no pueden ejecutar sus acciones propias. Les explico, como la calle está intervenida, hablemos de un imprevisto, un incendio. Hay gente adulta mayor que necesita atención médica. A veces, todo eso, el acceso es difícil. Y por qué no decirlo que aunque el propósito del alcantarillado es terminar con el antiguo sistema de los pozos negros, aún con este invierno, es una cosa lógica, con la lluvia, los pozos con mayor frecuencia se han ido saturando. Y también nos hacen presente. Entonces, como en este minuto hay un estancamiento producto del hallazgo, estamos en este minuto, hoy día, en presencia de un gran contingente de parte del gobierno regional, municipal, la empresa ejecutora, en el fin, con el fin de buscar el consenso que nos permita avanzar en esto. Bueno, no puedo dejar de desconocer que una de las grandes impulsoras de esta reunión es la señora Genoveva Sepúlveda, y obviamente a todo su equipo, y también agradezco a las personas que están en los medios audiovisuales, que siempre nos han estado acompañando, para que nosotros logremos definitivamente este beneficio y hacerle entrega a nuestros vecinos, que tanto se merecen, que curiosamente, siendo el sector más antiguo de Labranza, nos quedamos atrasados. Pero, si bien digo, esta reunión, esta presencia, a nosotros nos da mucho ánimo, y hemos escuchado algunas propuestas que son dignas de reconocer que las autoridades nos van a apoyar. Ahora, la consejera Genoveva dice que se necesita también el apoyo de la municipalidad para contar con un arqueólogo y poder realizar los análisis. ¿Cuál es el llamado también a las autoridades municipales? Porque, lamentablemente, siempre sucede este tipo de cosas de labranza, han estado con problemas de delincuencia, problemas de alcantarillado, y esta era una solución que venía a ese punto, pero lamentablemente se vuelve a retrasar. Exactamente. Mira, todo esto aparece como un imprevisto. A veces, uno en terreno es cuando aparece este tipo de cosas. Ahora, con respecto a lo que tú dices, obviamente le pedimos a todas las entidades que tienen recursos, que son generados por todos los trabajadores de este país, que a su vez, como son parte que debiera beneficiarnos, que si se trata de temas económicos, que cooperen, que se unan los diferentes estamentos para lograr esto. Efectivamente, fíjate que nos acabamos de enterar en esta reunión que uno de los obstáculos más grandes es de que por haber pillado osamenta, ahora salió una resolución después de un estudio arqueológico que para continuar con la construcción debe existir la asesoría y la presencia, la supervisión de un arqueólogo. Y fíjate que ese era un pequeño talón de Aquiles que en esta reunión se va a solucionar. Con esos fondos que te digo yo, que ahí están ya en la pelea corta y dándoles soluciones, porque veo una buena predisposición de consejeros y muchas personas de autoridad. Ahora sí se tiene estimado una extensión de la espera por tres meses más. ¿Qué les parece? Es que no hay, como usted podría decir, después que se produzca este acoplamiento a la matriz con la presencia de este arqueólogo, después viene el habilitar ya a las casas y eso tal como dice usted, estamos hablando de 60 a 90 días y ahí recién estaríamos terminando. Entonces hablando en fecha, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esperamos, cierto de todo, con mucha fe, de que de acuerdo a los plazos reales, en noviembre deberíamos estar cortando la cinta y agradecerle a todos ustedes el apoyo que nos han brindado siempre. Como Junta de Vecinos, lo hago muy presente. De paso, ustedes también están solicitando la recuperación de este patrimonio arqueológico a futuro, la instalación de un museo. Cuéntenos de aquello. Ya. Bueno, todo esto genera y ayuda un poco. Hay que ir preparándose de qué forma darle un real valor. ¿Por qué? Porque este pueblo, con eso, con el hallazgo, deja de manifiesto que en época pasada, no sé, no me atrevo a decir precolombina o una buena cantidad de años atrás, cuando llegaron los colonizadores o la gente que vivía acá, ya había una cultura, una civilización, que es la que hoy en día todos valoramos, cierto, y por ahí nacen varias ideas. Una, tengo entendido que los hallazgos, que fueron aproximadamente ocho, ¿cómo lo pudiera describir? Cadáveres, entierros, contaban con una especificación muy singular de que generalmente en estos hallazgos de cementerios indígenas las posturas son muy importantes y no teniendo la certeza, pero lo que sí sé es que estos hallazgos estaban enterrados con, digamos, de frente al mar su cabeza, con postura diferente a otro tipo de entierro. Y junto a eso también con estas cosas que colocan de regalos cántaros, se encontraron puntas de flecha, que en realidad vinieron los arqueólogos, nos explicaron, obviamente, con la técnica que ellos manejan. Pero, respondiendo a su pregunta, nace la idea de, no sabemos después si podríamos hacer un pequeño, digámoslo así, museo, podría ser aquí en algún lugar de Labranza, porque es un patrimonio nuestro, para que la gente nos visite, y por qué no, tal vez después este sea el principio del iceberg y encontremos algo mucho más grande, o sea, por qué no entender que puede ser así. Entonces, desde ya, hay proyectos de que puede ser ahí. En primera instancia también tengo entendido que los van a llevar al museo en Temuco, ¿ya? Y otro, digamos, otra cantidad de estos elementos encontrados los van a llevar a las universidades, que incluso han venido alumnos acá, hemos sido visitados por las escuelas, que tienen que ver mucho con el ramo. ¿La lógica sería que esta civilización sería anterior a los mapuches? Me pillo un poco, me gustaría haber tenido la presencia de la arqueóloga. Eso lo dijeron en algún momento, ¿no? Sí, sí, bueno, hablan de que, y también eso trae consigo otras cosas, porque hasta dicen que en este sector, aquí donde estamos parados nosotros, porque el hallazgo es un par de metros más allá, que aquí estaba asentado el primer regimiento, produjo, digámoslo así, sin certeza, el regimiento Tucapel, donde primero, los primeros asentamientos que hicieron, como de seguridad en esta zona, se ubica justamente en este contexto, que colinda con ese caudal que se llama el Botrolwe, que generalmente todas las civilizaciones se ganan al lado de los ríos, ¿por qué? Porque el elemento esencial es el agua, y el pescado en esos tiempos, y las aves, porque generalmente eran comunidades que se abastecían de la casa, directamente. Muchas gracias, que esté muy bien. Miguel Ángel, las palabras del dirigente, también en torno a estos hallazgos, y con un poquito más de certeza, también como lo comentábamos anteriormente, de que serían 90 los días aproximadamente, en donde ya podría estar finalizada esta obra, luego del hallazgo que se hizo, y también la solicitud que están realizando los vecinos, de que se trabaje en un posible museo para la localidad, con estos hallazgos, como muy bien lo decía el dirigente. Sí, claro. Planteaba él que probablemente pueda haber una civilización antes de Temuco, y todo eso. Y lo que a mí me llama la atención, con la paciencia, que el dirigente dice, sí, van a ser 90 días más. Y la verdad es que la condición que está ahí en la calle es horrible. No me gustaría vivir ahí, en ese sector, en esta condición. Él valora lo que es la obra, valora lo que es la culminación del proyecto. Esperar tres meses más, bueno, lo importante es que rápidamente hay una resolución frente a la veracidad de estos hallazgos, para no seguir esperando, Carlos. Sí, imagínate, la reunión comenzó a las 12. Los vecinos estaban muy molestos. Nosotros hicimos un primer despacho. ¿Cuánto pasó entre un despacho y otro? Una media hora, 40 minutos. Y ya se sale con certeza, se va a necesitar la presencia de un arqueólogo, que se va a solicitar al municipio, como lo decía muy bien la consejera regional, para avanzar lo más rápido posible. Y se espera que de aquí a tres meses más, ya la obra pueda estar finalizada, dando una herramienta muy importante que necesitan los vecinos del casco histórico de la localidad de La Branza Miguel Ángel.